No contesta Hola Molly, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Oye, ¿no vas a mentir a la comida de los presidentes? Sí, lo que pasa es que estoy haciendo ahorita algo Y ahí voy ¿Tú estás ahí? Sí, yo pensé que te... Pues aquí te veo Claro, claro Oye, ¿te acuerdas que hoy día estuve ahí en el quarry? Y estaba mi camarógrafo, ¿te acuerdas? Sí ¿Mi camarógrafo te quiere decir algo? Que onda Molly, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Nada, oye, este... Pues sí, yo quería hablar contigo Yo sé que hubo antes algo con alguien que yo conozco Tú conoces Se llama... Empieza con H No te quiero confundir No, no sé de qué me hablas Bueno, eh... Sí, mira, mira Te doy el follow Yo sé, mira, soy una persona Demasiado humilde en redes Este, pero Yo sé que la voy a petar Yo sé que la voy a petar ¡Hijo de... Yo voy a hacer como Grefg dice No, no, es verdad Molly Lo dice el cielo No, es mentira ¿Es verdad, no? No, Molly, es verdad, no lo dice el... No, no lo dice el... Lo voy a hacer a tu suerte, la verdad Es que yo soy una persona... Que me lo pase por el WhatsApp ¡Oh! No, 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 no No, pero puse ese, ponlo, puse ese ¡Y aquí lo veo al Stine y ya hablamos! Ay, 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 ay eso, abrimos, eso ¡ay, Molly! lo hablamos, dijo, eh lo hablamos, lo hablamos gente, gente hoy, bueno, nada nada, nada, Molly nada, nada, Molly te queremos, pues los que tengo aquí alrededor Same, Ana pero que Molly, que es verdad, Molly pero es verdad, Molly te queremos, te queremos disfruta, disfruta es verdad, Molly no es un vacilo te queremos, te queremos pero, pero, una partida de LOL una partida de LOL, sí dale, dale, dale tienes que ser humilde, tienes que aceptar los streams pequeños un poco, un poco nos vemos, Molly un besito, ahí nos vemos estoy muy lejos, no, 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 no me he estado durmiendo a ver, a ver, Mike, tenemos que hablar ¿cómo vas a hablar así, bro? claro, era tu momento era tu momento, bro te hubieras dicho, sí, estamos en directo por esto de verdad a ver, es que me pongo muy nervioso es que no se lo va a creer no se lo va a, no pasa nada Andy, agradecimos sí ¿ah? agradecimos, no pasa nada me puse muy nervioso